En caso de ganar la contienda, de representar a Tabasco en el Senado de la República, ¿cuáles serán las iniciativas o el trabajo que usted hará en materia legislativa? Mira, Gabriel, la verdad es que yo no confundo cuáles son las funciones del Senado y cuáles son las funciones del candidato a diputado. Porque he visto por ahí algunas propuestas de candidatos a senadores donde están proponiendo cosas que no les toca a la Cámara de Senadores atender. Por decir algo, el presupuesto. El presupuesto es exclusivamente una función de la Cámara de Diputados. Entonces, no entiendo cómo, o bueno, sí lo puedo entender. Puede ser por desconocimiento, ignorancia o querer engañar a la gente, porque suena muy bonito ofrecer algo que yo les garantizo que Tabasco va a tener más dinero. Bueno, pues obviamente no se puede garantizar. Incluso, aunque fueras a la Cámara de Diputados, si fueras candidato, pues tampoco puedes garantizar, porque obviamente es de proponer con proyectos, de mostrar la vialidad, etcétera, 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 etcétera. De manera que yo no confundo, yo no engaño al electorado. Yo sí le digo la verdad, yo sé los alcances de la Cámara de Senadores. Y por supuesto, adicionalmente de lo que hace y la función específica de la Cámara de Senadores, por supuesto, hay otras actividades donde vamos a estar muy pendientes. Por ejemplo, la de vigilar, que sí se cumpla con el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados. Para evitar en lo posible la altísima corrupción que hay en todo el país y sobre todo en nuestro Estado. Aquí en Tabasco, lamentablemente, estamos viviendo una crisis política muy profunda, una crisis profunda económica y una falta de credibilidad espantosa. Bueno, simplemente, este lamentable caso, y perdón que yo lo mencione, porque no me gusta hacerlo, pero creo que es un ejemplo evidente de los casos de los niños de Tacotalpa, que ya encontraron, las autoridades dicen haber encontrado ya a los culpables. La verdad es que el 90 de la población no cree que ellos sean los culpables. Es decir, hay una falta de credibilidad verdaderamente asombrosa. Y eso, por supuesto, dificulta muchísimo la labor de cualquier gobierno, de cualquier sociedad en su conjunto.